8 pasos de una petición familiar. Paso número 3. Envío de su caso al Departamento de Estado. Amigos recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle por favor a la campanita de notificaciones, comentar los videos, seguirnos en TikTok, Instagram y Facebook. Hoy estamos hablando sobre los 8 pasos de una petición familiar desde nuestro estudio López Migration Service con nuestro cafecito. Brindamos por usted. Salud. Entonces señores, primer paso, aceptación. Segundo paso, aprobación. Tercer paso, enviar el caso al Departamento de Estado, al National Visa Center, Centro Nacional de Visas. ¿Y para qué sirve el Centro Nacional de Visas? Señores, para procesar. Es el paso o los pasos que se hacen antes de una cita consular. ¿Y es necesario hacer estos 6 pasos? La respuesta es sí o sí. No hay forma alguna de usted recibir una cita consular si antes usted no realiza el proceso del Centro Nacional de Visas. ¿Y cuándo yo voy a recibir la carta de los 6 pasos? Si se trata de una petición de esposo, presidente o ciudadano, el máximo son 45 días. Pero realmente esta carta la envían en dos días, a veces hasta en dos horas, tres, cuatro días, cinco días, dependiendo. Entonces, ¿dónde va a llegar esta carta? Le va a llegar al correo que usted colocó en su petición. Repito, esta carta de los 6 pasos le va a llegar a usted al correo que usted puso en su petición. Pero también le va a llegar de manera física a la dirección del peticionario. Repito, al correo que usted colocó en su petición y de manera física a la dirección de su peticionario. Desde un día hasta 45 días es el tiempo para que llegue esta carta. Pero van tres meses que me aprobaron el caso y esa carta no la he recibido. Pero sí se le enviaron. 100% seguro que sí se le enviaron. Se perdió, pero sí se le enviaron. Eso no falla. El Centro Nacional de Visas se pone en contacto con usted en menos de 45 días para enviarle la carta de bienvenida o el welcome letter para usted realizar los 6 pasos. Entonces, señores, ya recibí la carta. Tengo los accesos, tengo el número de caso y tengo el número de invoice. ¿Qué hago ahora? Primer paso, vamos a hacer pagos. Vamos a hacer los pagos. 325 dólares por cada persona que esté en el caso y 120 dólares por todo el mundo. ¿Debo pagar 120 dólares por mí y por mis hijos? La respuesta es no. 120 dólares por todos, que es el impuesto que se paga para la fidebit y el impuesto 325 dólares. ¿Y a qué equivalen esos 325 dólares? Es el derecho a cita, es el derecho a entrevista que se está pagando precisamente en estos 6 pasos. Entonces, el primer paso de los 6 pasos es pagar los impuestos. Siguiente paso, ¿cuál es? Automáticamente usted paga los 6 pasos, 3, 4 días aproximadamente, se activa el sistema para que usted llene el formulario TS-260. Ya usted sabe que ahí está prácticamente su vida completa. Vida del beneficiario. Ahí no se habla del peticionario. Ahí lo único que pide ese formulario del peticionario es la dirección, el nombre y la fecha de nacimiento. Prácticamente en el peticionario lo que se pide es dirección, nombre completo y fecha de nacimiento. Todo lo que tiene que ver con datos, se está hablando del beneficiario, de la persona que va a emigrar hacia los Estados Unidos. Debe llenar este formulario con la verdad. Se parece mucho a la I-130. Las mismas informaciones que usted colocó en el I-130 también la va a colocar acá. O exactamente en el I-130A para aquella persona que tiene una petición de expósito. Entonces, pagamos en 3 o 4 días cuando se activan los pagos. Llenamos el formulario TS-260 y luego que llenemos el formulario se activa el otro botón. ¿Para qué? Para subir las evidencias civiles. ¿Qué vamos a subir? El pasaporte de cada aplicante, el certificado de nacimiento en extenso de cada aplicante. No hay que traducir. Para NBC no hay que traducir. Certificado de matrimonio sí aplica. De divorcio sí aplica. Y una foto 2x2, 2x2. Además del certificado de buena conducta de su país y de cualquier otro país que usted haya vivido por más de 6 meses. Además, vamos a subir los documentos financieros, las affidavit o la affidavit de su peticionario. Y su peticionario no alcanza. Pues entonces vamos a subir también un affidavit de un fiador o sponsor. Recuerde que debe ganar más de 22 mil dólares al año para patrocionar una persona. Ya ese es otro video, otro programa de cuánto debe ganar un fiador. Que ya nosotros lo tenemos colgado en nuestra plataforma. Son como 22 mil 880 dólares aproximadamente al año para usted patrocinar a su esposa o a su esposo. Y por cada persona adicional se van anexando 5 mil 900 dólares. Eso es al año y por persona. Entonces ya hicimos los 6 pasos. Ya los subimos a la plataforma y ya lo enviamos. ¿Qué hay que esperar? Que NBC en dos meses y medio revise esos 6 pasos. Si todo está bien, simplemente le van a mandar un mensajito diciendo que sus documentos han sido calificados y aprobados por el NBC por el Centro Nacional de Visas. Y este es el paso número 3. ¡FOR